¿Cómo se hace? Es muy técnico lo que te voy a preguntar. Yo los vi en el Martín Fierro y estaban on fire. Eran una cosa así, que se comían con la mirada. ¿Cómo se hace para decir, bueno, termino esta relación, pero vos a esa persona la estabas deseando y ahora seguís trabajando con él? Entonces, ¿cómo se reprime ese deseo? Espera, Analia, te quiero decir algo. Todas las palabras que vos ponés, las ponés desde tu apreciación. Vos no estás adentro mío, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entonces, yo entiendo perfecto tu descripción y está muy bien la descripción que haces desde tu percepción. O sea, no estaba señalada. Si vos querés, si vos querés, preguntame qué siento, qué sentí. O si querés, decir vos lo que sentí o lo que vos ves que yo sentía. A vos te importa saber lo que yo sentía y lo que yo... Espera, no te sientas atacada porque no te sientes. No me siento atacada, te estoy yo preguntando cómo... Después del Martín Fierro, nosotros acá, en esta mesa, cuando ustedes continuaban en pareja, dijimos que hicimos como una apreciación linda, qué bueno, mirá, los viernes. Es que todo era hermoso entre nosotros. Por eso digo... Y sigue siéndolo. ¿Y cómo hace uno? Porque debe ser muy difícil seguir trabajando con esa persona. No, no es difícil. Ah, no es difícil. Para mí, trabajar con Coco no es nada difícil. Porque Coco es una persona que yo adoro y que voy a adorar toda mi vida. Y que nos acompañamos en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. Y qué bueno... El que no... Perdón, ya termino. El que no siente el amor del bueno no puede entender que otro pueda sentirlo en un tramo de la vida y que siga siendo verdadero más allá de las decisiones, de las circunstancias, de otras personas involucradas. Y voy a decir algo que estoy re caliente. Ahora sí lo voy a decir. Lo voy a decir porque estoy re caliente. Acá lo voy a aprovechar. De verdad me molesta cuando inventan. Cuando dicen cosas que son, me la banco. Pero cuando inventan, no. ¿Cómo qué? Yo el otro día... No ustedes, ¿eh? Aprovecho porque lo hizo otro programa. El día que yo estaba saliendo en LAN, que Javier no tenía la menor idea que yo estaba saliendo en LAN, porque él estaba en otro programa, me escribe en el corte, me escribe. Sí. Dani, me he enterado que estás hablando cosas muy lindas de mí. Sí. Y agradezco. Mirado. Siempre siendo tan generosa conmigo. Sí, que era por el tamaño. ¿Qué? Que era por el tamaño. No, 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 no. Eso no, eso no. Él me dijo, me han contado, no hablamos de qué. Y entonces me llama. Y me llama. Yo estaba con Linda ahí en el pasillo. Claro, la imagino. Dani, sos re buena. Sos re buena. Qué generosa que sos. Ja, ja, ja. Y nos reíamos. Habla con Linda. La saluda. Bueno, Javi, te mando un beso grande. Todo lo mejor. Te lo deseo. Entonces, plin, cortamos. Me graban, me filman la parte que estaba afuera hablando con el bebé. Javi, lo decía yo. Qué linda. Sí, porque iba a juntarlo. Es la hija, la hija. Y saben qué dijo Janina a la torre? ¿Qué dijo? Y eso no es verdad. Mi amiga, ¿qué dijo? Lo relojó. ¿Por qué inventan? ¿Qué dijo? ¿Por qué no me preguntaron? Me dijeron, Janina dijo ayer, antes de que saliera mi nota, que Javier me llamó enojadísimo, que por qué yo estaba hablando de él en la mentira. Les juro por mi mamá. Ella lo que dijo, Daniela, es que, si yo interpreté bien, a ver, es que Janina lo que contó es que parecía que vos estabas hablando como agradeciendo, pero que en realidad se escuchaba que él estaba enojado del otro lado. ¡Mentira! Eso no es verdad. Bueno, pues, es normal que mienta, no te preocupes. Pregúntenle a ella porque se ve que le gusta armar bardo o tal vez le gusta porque eso da noticia, seguramente. Los que están en los medios, muchos saben. Otros no hacen eso, pero algunos sí. ¿Cómo es mi ley de entrecasa? Ay, no, bueno, ya. No, no, chicos, ahora pregunto. Ah, bueno. Pero contame, llega a la casa, se pone el jogging, se pone el dormir, la madrugla. Daniela, chapabas en la calle sin parar, Pia, te saluda. Eso. Daniela. Y Javi. Ahora Javi está con Fátima. ¿Y? Pero qué tiene que... Y me parece que corresponde que sea Fátima porque tiene su nueva relación. Pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era con vos? ¿Cómo estaba usted? ¿Te ponía el jogging? ¿Deja colgado el calzoncillo en la ducha? No, eso que lo diga Fátima. Yo no porque ya es por un respeto a la relación nueva, de verdad. ¿A vos te parece que todo esto lo favorece, entonces, a mi ley? Mira, yo lo único que voy a decir es que a mí me molesta que los medios inventen sobre mí... Pero ya lo dijiste, Daniela. Y de política no voy a hablar porque eso es un tema muy delicado de los cuales me lo recuerdo. Sí, mi amor. Bueno, tesoro, te mandamos un beso para vos, un beso para tu hija linda, que te vaya bien en la gira con Gladys Firmonte en Córdoba y en cualquier momento te tenemos acá cantando, ¿sí? Besos. Ya me cortó. Se hartó de mí. Gracias. 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 Gracias.